Y hoy nomas mi compa, así suenan los del tamborazo banda show pariente Y arriba Canatlán de las Manzanas Y un saludo a la gente bonita de la Nueva Americana pariente ¡Ánimo paisa! Y esta es pa' que la baile de cachetito oiga Que agarre ese prietita Y arriba la gente bonita de la Nueva Americana pariente Y sus alrededores ¡Se oiga el tamborazo! Y arriba Saucillo de los Pérez ¡Puro Jalisco, compadre! Nosotros somos el tamborazo banda show Y un saludo para el compa Manuel Flores Y el compa Sebastián Rocha Y arriba la chola pariente Y aquí seguimos Ya que Y un saludo a Santiago Pasquiano de Pehuales ¡Guanaseví! ¡Arriba Santa María, loro compadre! ¡Cómo no! ¡Guanaseví! ¡Guanaseví! ¡Suscríbete! ¡Guanaseví! 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 Esa raza de San Lucas de Ocampo, mi compa Y puros fuerzos unidos con pala Y puro A.V. Records A.V. Records A.V. Records